Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Yo estaba sola cuando yo te conocí Me prometiste que no y yo te quedé Te confiesa y también te vas a mentir Que si no vengabas tú no eras para mí Inicialmente te sentías tú que Te confiesa y también te vas a mentir Te confiesa y también te vas a mentir Te confiesa y también te vas a mentir Te confiesa y te entregué mi corazón Venía muy bien en esta relación Día de nuestra primera infusión Tú no me pones una mano encima Si te cojo coqueteándole a otro Si me quedo más seca y tú es loco Si te cojo coqueteándole a otro 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 Tú no me vengas a pegar 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 Déjame pa'l trato emocional. Tú no me vengas a pegar. Yo no te voy a dejar. Tú no me vengas a pegar. No, 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 no. Tú no me vengas a pegar. Es mi hija yo no puedo. Tú no me vengas a pegar. ¡Díselo, Mari! Tú no me vengas a pegar. Tú no me vengas a pegar. ¡A la nojita! Tú no me vengas a pegar. 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 Tú no me vengas a pegar, 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 tú no me vengas a Gracias.